La metodología de la Universidad Francisco Marroquín de poder impartir las clases tanto presencial como virtual fue un factor de éxito para que yo pudiera tomar esta decisión. Le permite a cualquier profesional participar en ambos formatos, ya sea en formato físico o en formato a distancia, que se ajusta muy bien a cualquier profesional que tenga una agenda complicada. Permite la flexibilidad de escoger la ruta de aprendizaje que se adapte más a las condiciones en las que nosotros nos encontramos laboralmente. He aprendido conceptos teóricos y prácticos para poder implementar en mi trabajo. El proceso de aprendizaje realmente es variado. Usamos metodología del caso, lecturas, participación en clase, llevamos trabajos en grupos y eso realmente nos permite ejercer lo que es la parte teórica, una parte práctica. Poder compartir con compañeros de diferentes industrias ha sido una experiencia muy importante. Hemos tenido catedráticos que son empresarios, catedráticos nacionales e internacionales. Se nota que es gente que realmente tiene los conocimientos y la experiencia en el ámbito. Haber escogido la UFM me permitió un networking diferente en la cultura empresarial guatemalteca e internacional y eso no es tan fácil de conseguir en otras universidades. La universidad nos provee múltiples herramientas para poder reforzar nuestro conocimiento y no solo se limita a los dos años de carrera, sino quedan habilitados esos medios para poder continuar con nuestro aprendizaje. Sin duda alguna ha sido una parte importante para mi crecimiento profesional. Me permitió a mí actualizarme en los conocimientos que más necesitaba para mi desarrollo profesional. Esa filosofía de enseñanza y de ese propósito hace que la Francisco Marroquín sea en definitiva una recomendación que haría.